Hola, hola, mi gente. Buenas, buenas noches. Hoy es sábado veintisiete. Hoy es sábado veintisiete haciendo todo lo posible para estar conectado porque el área de donde estamos, el área de Arrajean, desde la once se fue la luz y eso ha hecho que muchas de las barriadas esté hoy en día todavía sin luz. Pero estamos aquí para cumplir nuestro compromiso de que hoy estamos trayendo a nuestros amigos de la Escuela Félix Esteban de Oyer, que está ubicado en la comunidad de Nargana, en la comarca Cunayala. Estos días recientemente vimos la noticia que subían de que la escuela va a tener su propia plataforma desde su página web en donde maestros, profesores de informática decidieron crear su propia plataforma para su estudiantado. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema de cómo está siendo, cómo va a ser eso. No sé si ya los profesores han dado el curso a sus profesores, no sé si los profesores ya conocen la plataforma. Nosotros estuvimos entrando en la página que habían puesto y vimos que todavía no estaba, estaban en construcción. Sabemos que todavía falta casi un mes, el 20 de julio comienzan las clases y entonces no sabemos si los estudiantes ya conocen esta plataforma, si ya están familiarizados con esta plataforma. Hoy vamos a estar hablando con el director de la escuela y también con unos profesores de la informática de la escuela Félix Esteban de Oyer sobre eso. Lo va a ampliar. Estamos haciendo así. Tal día se vamos a presentar formalmente y es que estamos en espera y también la plataforma Ester que el Ministerio de Educación lo está haciendo. No sé si ellos lo van a usar o no lo van a usar. Son dos cosas diferentes. Así que estamos en espera ahorita a nuestros amigos, el profesor que el director de la la escuela y también los estudiantes, no digo los profesores. Buenas noches, Duma. Buenas noches, Duma. Yerpa. Entonces, ¿vienen otros invitados, no más? Doc Oueda, coordinador de informática y a la vez él que está coordinando educación a distancia, el profesor Diego. Buenas, saludos. Ok. ¿Qué tal, profesor Diego? Bueno, antes de comenzar, ¿no? Queremos también dar visibilidad de que si ustedes quieren comprar este suéter que tengo puesto de nuestro programa, proyecto que tenemos que se llama EsaWood, que con eso estamos llegando a muchos familiares para entregar su bolsa de alimentos, ya pueden contactarnos a Olgi, a la persona y al equipo de TV Indígena o escribirnos en privado para saber, ¿no? Bueno, estamos haciendo por pedido, ya saben, no es porque estamos tirando cantidad, no. A medida que la gente va pidiendo, estamos enviando a la empresa que es de nuestro amigo Abner, es la que nos está haciendo todo lo que es el tiraje de los suéteres, ¿no? Así que a los que nos siguen para que sepan, pues. Muy primero que todo, buenas noches, profe. ¿De dónde sale esa idea de usar la plataforma de la página web? Ya sabiendo que el Ministerio de Educación está buscando, ¿no? ¿Cómo hacer uso de otras plataformas? Está el Google Classroom, también está los que usan las universidades privadas, todo eso. Primero cuéntenos, profesor Reynel, ¿cuándo se decidió tomar esa decisión de tener usted mismo en su página web esa plataforma? Muy buenas noches, profesor Reynel, ¿no? Muy buenas noches a todos, audiencia que nos escuchan el día de hoy. La idea surgió del profesor Diego, él es el coordinador de informática. Nosotros comenzamos el mes de marzo con la idea de que nuestros estudiantes tengan acceso a su estudio, que no pierdan sus clases y que terminen su periodo escolar 2020. La idea es que todos los docentes de informática participen y que todos los docentes del colegio Félix Esteban Ollé esté al alcance de contactar a nuestros estudiantes para que ellos no tengan la dificultad de terminar sus estudios en este periodo escolar. Y ya nosotros tenemos contactados a todos los estudiantes que tenemos de punta a punta, de Puerto Valdía hasta Cartillo. Y los 326 estudiantes que tenemos ahorita ya están inscritos en la plataforma que estamos utilizando actualmente es del profesor Diego. Y nosotros estamos practicando con nuestros estudiantes y otra plataforma que nosotros vamos a utilizar ya a partir del 20 de julio es ya del propio del colegio secundario Félix Esteban Ollé. Ok, ok, ok. Entonces, profesor Diego, para que vayamos directo a la plataforma, antes de eso, usted me dice que ya se contactó a todos los estudiantados, ¿no? Supongo entonces, profe Reynelio, que usted ya tiene el base de datos de que qué estudiantes tienen dispositivos que le pueden servir y cuántos estudiantes no tiene todo eso, ¿no? Ya tiene ese base de datos, por lo menos conozcan de que los estudiantes, por lo menos, supongo, estudiantes que están en Puerto Valdía. No sé si hubo caso de que los estudiantes de Puerto Valdía, cuando se cerró todo, los estudiantes fueron a su comunidad y no hayan podido regresar a la comunidad de Nargana. Entonces, primero que todo, la conectividad. ¿Todos los estudiantes pueden estar conectados para dar a clase a distancia? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es excelente, porque lo primero que nosotros teníamos que hacer, todos los profesores, es contactar con nuestros estudiantes para así impartir las clases el 20 de julio. Por eso le dije anteriormente, nosotros estamos practicando ya con nuestros estudiantes, ya estamos avanzando, ya no está, nosotros estamos gateando, porque usted sabe muy bien que nosotros, es por primera vez que nosotros vamos a editar clases a distancia y a nivel nacional. Así que nosotros ya estamos adelantando esto, esperamos que nuestro proyecto sea proctífero. Los estudiantes, los estudiantes que usted menciona, que están en Puerto Valdía, los que están en Armila, Anachucuna, Carreto, Coetupo, Tubualá, Nubado, Tecartis, Tupile, Cartil, Mula, de otras comunidades, nosotros hemos contactado, algunos que no se han contactado, que por favor contacten con sus consejeros, consejeros lo están llevando todo, esa documentación es importante que los alumnos contacten a sus consejeros, para que ellos no pierdan sus clases de ese periodo escolar 2020. Ok, ok, ok. Nosotros tenemos los datos, nosotros tenemos los datos, como ustedes dicen, ya el profesor Diego tiene los datos, ya los profesores de informática hicieron ya el listado, que lo inscribieron ya en la página de nosotros, así que el profesor ya le puede comentar como nosotros lo hicimos para contactar a nuestros estudiantes. Profesor Diego. Ok, primero que todo, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, lo escucho bien, profe, me pueden seguir. Ok, no sé si soy yo el que estoy teniendo problemas para, o es el profesor Reinelio, no sé, Diego, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien, es que se le vio que se le congeló un poquito la imagen al señor Olo. Sí, o sea, no sé si soy yo el profesor Reinelio que está teniendo problemas de conectividad. No, no tengo ningún problema, estimado. Ok, yo escucho bien, profesor, a veces se congeló un poquito. Bueno, en sí, en realidad, la idea se dio por diferentes motivos. Se comprobó que las plataformas que se utilizan a niveles gratuitos, como se dice, perdón, herramientas. Bueno, profe, entonces, conversemos contigo. Diego, ok. Dígame. Se le congela la señal, señor Olo. Ok, ok. Tenemos ahorita mismo 240 inscritos a nivel de la plataforma, que ya han pasado, y todavía faltan bastantes días para que comiencen, se puedan inscribir y puedan participar en la tutoría y en las prácticas que estamos haciendo ahorita mismo. Ya se ha contactado a personas de Puerto Valdía, a Nachupuna también, Riosidra, Tigre, Cartil, Narganá, Río Azúcar, porque la plataforma está hecha en versión móvil. Si ves lo que quieres saber, se le adapta al estudiante a una versión móvil, a una versión que puedes verlo en cualquier celular, computadora, tablet, él se adapta según la tecnología. Ahorita mismo, la plataforma que estamos utilizando es una plataforma, una web, era gratis al principio, pero después se procedió a comprar el dominio y se presentó como para una práctica solamente y ha dado buenos resultados. Ya se compró la plataforma, perdón, la página web y ahora estamos haciendo otra página web, pero ya a nivel de e-commerce con un profesional catedrático de la Latina y también que él trata sobre todo lo que es comercio electrónico, trabajando en base a la programación que tenemos, que es especialmente para trabajar offline. Claro, necesita offline en el aspecto de que la señal le llega al celular y posteriormente, si él se desactiva, queda la información. Bueno, yo creo que se le cortó un poquito la señal al señor Olo. Ok, voy a explicar el por qué no hemos utilizado por ahora herramientas como Google Classroom, Microsoft Team, Edmodo y Model, ya que la conectividad en la comarca es muy poca. La conectividad, a veces hay que reducir la velocidad. El único lugar donde hay buenas conectividades son donde están las antenas, que son muy pocas. Además, en Corazón, en Arganaz, tenemos una señal un poco mejor. Y es por eso que Microsoft Team hemos probado y nos resulta un poco lento. Igual que Modo, Classroom, un poco también, Academy y Moodle también. Es por eso que decidimos irnos por página web para que no se sature el sistema. Ahora sí, señor Olo, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, o sea, yo estoy teniendo problemas porque estoy en un lugar donde no tengo cama, no hay luz, entonces estoy conectado, estoy haciendo lo mejor posible. Así que Iñi creo que me va a comenzar a ayudar ahora porque no lo escuché. Todo lo que usted dijo no lo escuché, no lo capté. Así que Iñi, porfa, para que sigas con el programa, porque creo que yo no voy a poder porque no la escuché. Y entonces, pero sí tengo preguntas, ¿no? Una para que puedas compartir con Iñi las preguntas que tengo, Diego, es cuánto es la memoria que tiene la plataforma, sabiendo que son más de 250 estudiantes y cada estudiante va a estar subiendo mínimo 2 megabytes de tareas. Si es un Word, si es foto, ¿no? Un mínimo está entre 1 a 4 megabytes, ¿no? Multiplicando todo eso por los 250, va a rápidamente consumir lo que son la memoria de la plataforma, ¿no? Y también el tema del cómo van a estar los estudiantes conectados al mismo tiempo, cuánta capacidad de conectividad agarra la plataforma. Ya, esas serían mis dos intervenciones para yo verlo fuera, ya que Iñi te va a encargar ahorita. Gracias. Ok. Este, para contestar la pregunta esa, este, primero que todo, teníamos tres opciones. La primera opción, seguir con una página gratuita, en Amazon poníamos todos los módulos estilo blog. El estilo blog, tú puedes escribir cualquier cantidad de información, hasta 2 gigas, se puede decir. Que eso para nosotros, en estilo blog, el estudiante es como un módulo, pues que va en bajada, en picada, y buscando diferentes tipos de opciones. Entonces, se nos hizo un poco difícil, pero empezamos con esa página, la gratuita, que es una página alemana, .es, .tl, ella nos brindaba 2 gigas de imágenes, 1 giga de archivo y 50 direcciones de correo, pero totalmente gratuita al principio. Entonces, yo, nosotros, entre todos, hablamos todo ese aspecto, y también dijimos que necesitábamos subir imágenes, necesitábamos subir videos, necesitábamos subir, y subir, y subir, y subir, y subir. Y yo dije, bueno, mire, hay otra tercera propuesta. Esa tercera propuesta es más profesional, comprar un dominio. Un dominio puede ser .com.es, y entonces, podíamos .net también, .rg, bueno, en fin. Queríamos el .edu, .pa, pero me educa eso, hay que hacer un trámite muy increíble para tener ese dominio, que si necesitamos arrancar ya. Y yo arranqué con mi plan B, que es comprar la plataforma del profesor de informática, Diego de la Cruz 28.com, con todos los compañeros de inglés y de español, el profesor de Ariel, profesor Azul, y fuimos nosotros tres comenzando a alimentar la plataforma desde que salimos de ahí, del colegio. Y estuvimos poniendo información, bueno, nada más con dos gigas, nada más información, y lo otro lo subíamos al Drive. Toda esta cosa lo subíamos al Drive, manteníamos enlaces en video de YouTube, poníamos enlaces programados en HTML, y bueno, el editor es muy fácil, pero queríamos algo más profesional en la reunión. Y bueno, pero yo tengo que arrancar con lo mío desde que salí de la pandemia. Comenzamos, y después otros profesores se fueron agregando a la mía, a la mía, a la mía, y sabíamos que ya teníamos que usar otro tipo de tecnología de página web. Pero ahí sí consulté con ya un profesional que se dedicó hace 20 años, señor Miguel Esteban, que lo pueden buscar en Instagram, en el Eje Commerce. Él no está diseñando ahorita mismo la página web del colegio que está en construcción, pero la mía está ahorita mismo lista, practicando. Si usted me habla de cuánta es la conectividad, se pueden conectar mil si quieren, porque en realidad no es la conexión, en realidad es la señal que le llega a nuestra persona en Cunayala. Porque si no se pone a ver, un servidor no se colapsa cuando uno compra un dominio así. Nomás tenemos 200 estudiantes, 300 estudiantes, eso no es nada. La cosa es que si le metemos información, se satura. Entonces lo que hemos optado es usar herramientas que nos han facilitado el Ministerio de Educación con Microsoft 365 que todos los docentes deben de tenerlo. Y se lo digo por qué, porque ahí hacemos, enviamos al Drive S, que tiene como más de 5 GB de almacenamiento gratis. Podemos usar el Drive de Google, que también ya tenemos organizados todos los módulos ahí, tenemos los temas también que se están linkeando a la página para no sobrecargarla. Porque sabemos que en Cunayala se sobrecarga y un estudiante no puede verlo. Inclusive estaba hablando con el programador y él me dice, no, la otra página web va a tener dominio.com, nada más paguen, nada más paguen, nada más paguen el dominio y yo te la agro gratis. Entonces, la página de ahora tiene 30 GB, más de 25 correos, base de datos de MySQL, hosting optimizado en iClock y Linux, recursos independientes y un personal que nos va a estar monitoreando el CDN. Por si se nos cae, ya yo sé a quién llamar, que yo los conozco y todo el grupo lo conoce y sabemos quién es. Entonces, tuvimos que todos los docentes tomar esa última decisión para que sea .com. Y esperamos que, bueno, ya en un futuro sea .edu.pa y que el Ministerio de Educación se ponga ese dominio gratuito para que todo el mundo lo pueda usar gratis. En cuanto al tráfico, el tráfico de 200 estudiantes, 300 estudiantes en una web no es nada, pero nosotros podemos trabajar alternativamente con Educa, con Esther, con la profesora de informática que está practicando desde ya todo el colegio y emigrar lo del profesor de informática mientras trabajamos con Esther, porque nada más Esther apenas va a hacer las capacitaciones para dar las contracciones a los profesores, igual estamos haciendo acá con la del Félix Oyer. Vamos así de las manos con el Esther. El Félix Oyer, la página de W21, Colegio Félix Oyer. Bueno, entonces, cuando ya termina, ahorita mismo estamos en proceso de meterle información, pero primero ya le metimos información al profesor de informática Diego de la Cruz18.com y a todos los estudiantes que están trabajando con puro enlace, puro enlace, ¡pam!, el enlace ¡pam!, va para el drive de Microsoft, ¡pam!, va para el drive de Google, formulario de opciones de respuesta múltiple, rapidito lo levantan, ya lo han verificado en Chucuno, Chucu, bueno, en Armila parece que está un poquito difícil, me están contando, pero siempre esperan un momento y lo descargan y se lo llevan para la casa. La ventaja es que lo descargan en un momentito y ¡pam!, se lo llevan para la casa para que trabajen offline. Por eso es lo que estamos tratando de hacer, porque imagínense si nos metemos en la... Exacto, aquí está. Hace poco hice una reestructuración de la página, puse lo de media y puse lo de premedia. Y hay 10 profesores que estamos trabajando simultáneamente. Si usted abre, donde dice media, ahí se le despliega a todos los de media. Ahí habla... Ah, en la portada es importante darle las instrucciones a los estudiantes de cómo se va a trabajar. Porque los estudiantes, a veces uno tiene que incentivarlos a que lean. Tenemos también un foro, por si acaso alguna pregunta que no nos puedan chatear al privado, también les dejo los correos y también en muchos módulos están los correos y los números de WhatsApp de los profesores. Ya hemos hecho grupos de WhatsApp por consejería. Los consejeros van a filtrar toda la información para que llegue a los padres de familia. Y hemos hecho una encuesta que el 50% de los estudiantes tienen celular propio y el otro 50% son celulares prestados. Entonces le decimos a los padres de familia, estamos ahorita mismo practicando en base a 15 días. Porque hay estudiantes que se pueden conectar, comprar tarjetas 15 días después. Y entonces por eso le hemos pedido a los docentes que nos preparemos desde mucho antes. Gracias a Dios ya tenemos muchos de nuestros materiales ya listos para poder darle un material, por decirlo así, más de dos meses. Porque hay estudiantes que a veces tienen hasta dos meses que no se conectan. Y por eso es mejor que ellos ya lo tengan de antemano. Entonces, para volverle a la plataforma Colegio Feliceteo, vamos igual que Esther. Lo que pasa es que hemos preferido tener opción A, B y C. para que no solamente el 20 de julio estén los estudiantes de graduando. No, queremos que arranquen todos. Absolutamente todos. Desde séptimo hasta dodecimo. Entonces, ya estamos haciendo pruebas, prácticas. Y para que después emigra toda la información que está acá, dándole la asesoría, las contraseñas a los docentes, meterlos porque estamos trabajando en Wordpress, que es un poquito más complicado que el otro editor que usted vio en la página de acá. Ya viene con muchas opciones. Entonces, también se han hecho grupos de WhatsApp de premedia y de media, que solamente lo abrimos cada cierta hora para que hagan preguntas. Pero lo más importante es que tenemos el plan A, B y C para que a los estudiantes no se les caiga el servidor, como ustedes se pueden estar pensando allá. Que es por lo general que todo el mundo dice que se me colapsa. Ya no puedo armar mi correo. Ya, ¿qué pasó? Que no puedo entrar a la plataforma. No, o sea, si no puedes entrar allá, bueno, entra acá que te tenemos el material de nosotros. Pues vamos a ir también con esas opciones y la flexibilidad para que los estudiantes puedan tomarle. Si usted ve las invitaciones, ahí habla de que primero ellos leen el material. Entra al menú en la parte superior de cada módulo. Porque aquí aparece una forma. Cuando tú lo pones en celular, él se adapta al celular de una versión móvil, pero cambia. El celular le quita las imágenes, le quita el logo, igual que la otra. Ese es un nuevo, eso es lo que está saliendo últimamente para evitar que pese la pantalla en cuanto a las imágenes. Entonces aquí le dice que seleccione su grado, leerlo, cuando llegue con calma, lo descargan, lo lean. No le pedimos que lo manden por computadora, que le tomen una foto al celular y que le envíen el correo al profesor y listo. O sea, porque hay otros que sí tienen computadora, hay otros que sí tienen tablet, hay otros que sí tienen los mejores equipos, pero sabemos que bastantes acá, muchos de los que están ahí, más del 50% no cuentan con esos equipos. Y es por eso nos hemos adaptado nosotros a la versión móvil. Igual que esta, como la otra página que viene, que es especialmente para trabajar offline también. Ok, profesor. No, antes que nada, excelente la iniciativa acá, también al director y felicitarlos. Bueno, es que igual al principio también me preguntaba, y ese dominio que estamos viendo es de, ¿usted lo compró? Sí, lo compró. ¿Quién está comprando el .com también, del colegio felixeoyer.com? ¿Quién está pagando? Ok, al principio, como le dije, apenas que salí de la pandemia, yo hice mi tesis con ese dominio, que es un dominio gratis, ese .pl, y después lo fui desarrollando a los años. Y, bueno, me especialicé en ese dominio y le puse la propuesta a tres profesores si queríamos formar parte de eso, que es el profesor Ariel, el profesor A.Q. de español e inglés. Y ellos me dijeron que, dale, pues vamos a comprar el dominio. Pues esto costó 50 dólares. Tan sencillo. Y ya tenemos un plan B. El plan A era gratis, pero ya el plan B ya podemos poner, porque nos limitaba en páginas. No podíamos hacer más de tres, cuatro subpáginas. Entonces ya de comprarlo, ya podemos ilimitadamente meterle todas las páginas y vamos a trabajar, no podemos trabajar en almacenamiento aquí, porque el almacenamiento es muy poco. Vamos a trabajar vía nube. Todo va a ser en la nube. Si usted baja, si usted baja y le da click a cualquier enlace, todo va a estar, tanto en el Office 365 de Meduca, que nos da espacio, tanto al Google Drive, que nos da espacio. Imagínese, subemos 10 gigas por cada docente que tiene. Ya tenemos todo el espacio. Y cualquier video que se filme en YouTube, la página lo puede inmediatamente. Es facilito. Es muy fácil y rápido. Este es un módulo que vemos, bueno, un material de estudio por 15 días que estamos poniendo para no saturar al muchacho, para ir con calma y que él pueda con mucha calma ver todo. Ah, en la parte de informática todavía no lo he cambiado, porque ahí están las dos diferencias. Si le puedes dar click a informática, ahí está la versión del texto. En el texto, ahí es una versión texto que hice, para que vieran las dos diferencias, tanto en texto, como, bueno, en editor de texto, pues, como también en el drive. Aquí sí ocupa un poquito de espacio, pero no tanto. Pero entonces todos decidimos mejor trabajar en la nube, porque no se satura la web. Y usted se imagina que una web con 46 mil escuelas por 500 mil alumnos, por 90 módulos cada docente, eso sí va a ser, ah, ahí están 240. Cada, cada, donde dice uno, son 10 inscritos. O sea, que es la matrícula inscrita a distancia. El mismo estudiante vino y puso su nombre, apellido, correo, ahí fuimos levantando la información. ¿Y de qué comunidad? Porque debemos saber dónde vive para saber si hay conectividad o no hay conectividad. Ah, y el consejero. Ahí, si usted va, cada, cada número tiene 10. O sea, si contamos, ya serían 240. 240, sí. desde, y si usted va al final, hay casi 6 mil, 5 mil y algo de visita, más 30 mil y tanto de subclí, o sea, que está bastante frecuentada. Bastante frecuentada. No, es que es, no, yo tengo que felicitar todo esto, lo que están haciendo también, claro, la iniciativa de los profesores. y el nuevo que están desarrollando, el felix, felix, oyer.com, también es pagado por, entre ustedes, los profesores. eh, 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 no contesto, eh, 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 lo nuevo que nosotros, eh, ya está en construcción, eh, si Dios nos permite, debe estar listo para el 20 de julio. Así que el, el profesor que le respondió acerca de ya técnico, la parte administrativa para obtener, eh, esa construcción, todos aportaron, todos los profesores del colegio Peligas Esteban Oyer, y Togua. No, está bien, no, eso es importante. Y, lo otro que estaban ustedes explicando al principio, de que hicieron una encuesta, de cuántos estudiantes tenían acceso, a, al internet también, y cuántos usaban sus, eh, propios, eh, celulares, o de familiares. Y de, de esa, eh, de esa encuesta que realizaron, ustedes vieron cuáles eran las comunidades que tienen dificultades al acceso de internet, de los doscientos cuarenta, doscientos y pico estudiantes. sí, nosotros hemos tenido, eh, dificultades, y todavía, eh, nosotros estamos localizando a algunos, eh, estudiantes. por eso le digo, ¿no? Cuando, cuando lleguemos ya el 20 de julio, ya tenemos que estar contactados con todos los estudiantes. Por eso se está realizando también las prácticas ya con la página que tienen los tres profesores. y otra que nosotros vamos a utilizar también los estudiantes y los docentes del duodécimo grado. Ok. y, 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 y de los estudiantes que, bueno, lamentablemente vayan a tener problemas técnicos porque en su comunidad no hay señal. ¿Cómo se está pensando trabajar con ellos para que no queden atrás? Bueno, eh, nosotros queremos rescatar a todos los estudiantes que tenemos ahí en el colegio. Eh, siempre va a haber dificultad y nosotros hemos tratado de buscarle la manera que llegue esa información donde ellos a través de su celular. Por ejemplo, si tiene un familiar, un celular, por lo menos que le llegue ese documento y él puede mandar su información a sus consejeros y de los consejeros, envían a los provisores que les dictan las clases. Sí, exacto. Este, para, para profundizar un poquito más, hemos tratado de, cuando hay una dificultad, pues, canalizarlo por el consejero. Por ejemplo, estamos haciendo pruebas que son, eh, tiramos un material a un consejero que tenga, eh, 25 alumnos y de los 25 el profesor acá, por decirlo así, de informática, nada más recibí 20. Le pregunto al consejero, ¿por qué, eh, está, eh, no está el, eh, el material de, de su estudiante? ¿Qué pasó? O sea, no, o sea, le estamos pidiendo que nos explique para ver cómo tratamos, cómo trabajamos diagnósticamente con esa, con ese caso en particular. Entonces, si, en tal caso, se, bueno, él puede recibir algo por WhatsApp, eh, que sea un material, ya de más de 15 días, ya lo que, ya lo hemos tratado de elaborar, por eso, por eso que venimos trabajando desde mucho más atrás, para no, no, que no, no se nos, se nos, eh, no venga el tiempo y de repente nos coja desprevenido y no sepamos cómo, eh, darle ese, ese material al estudiante. Y ya sabemos el por qué y el cómo dárselo. Disculpen. Sí, le digo que eso es importante también para no, que ellos no queden atrás, ¿no? Y me, y me importa mucho eso y veo que también lo tienen en cuenta y ver, con, también con los informes de los consejeros. Y lo otro, eh, profesor, no sé si acá el director se ha comunicado con el director regional, porque sé que algunas comunidades, las escuelas tienen su, su internet, ¿ya? No sé si han, ah, ah, se han aliado, ya han conversado, quizás, eh, me estoy adelantando, ya la hicieron, no sé, profesor, Reinello, si han logrado hacer eso también. Bueno, nosotros hemos tenido contacto con, con la dirección regional y los compañeros que son directores de cada, de las escuelas, ya ellos tienen conocimiento, ellos le van a facilitar a los estudiantes que tenemos en otras comunidades, por ejemplo, en Achutupo, el director de Achutupo se le va a ceder unas horas a los, a los estudiantes para que ellos puedan hacer su trabajo o enviar los trabajos a sus consejeros o a sus profesores. Así que con eso no hay ningún problema. Tenemos contacto con la escuela de Carreto, de Anachucuna y otros colegios. No sé, por eso es que también comentaba eso, porque sé que algunas comunidades, ejemplo, Miria, Anachucuna, o Asomulu, las escuelas tienen un buen internet y se han estado comunicándome con amigos allá, y me parece interesante esto, que entre todos se unan el esfuerzo, ¿no?, para que podamos llegar. Y lo otro sería también, profesor, mencionaste porque desconozco mucho en lo que son data de celulares, no sé cuánto cuesta para navegar por 15 días, y también hay que ver cómo están las familias de algunos estudiantes, si pueden estar comprando las datas para cada cierto tiempo. ¿Usted analizó eso también, profesor Diego? Ok, sí, este, por ejemplo, yo soy profesor de informática en la parte de premedia, la mayoría es de corazón y narganá, en el caso mío no hay problema, pero también tenemos internet en el colegio, y yo les comparto ya las contraseñas a los docentes, también a los estudiantes, esa es una parte en la premedia que estamos un poquito mejor. Lo que es la parte de las tarjetas, las tarjetas por lo general se usa Digicel, usted sabe que Digicel es data ilimitada, siete días por cinco dólares, y bueno, por un mes son veinte, pero sabemos que hay padres de familia que a veces nada más tienen para 15, para comprar una tarjeta por mes, por decirlo así, en esas comunidades lo que se está tratando de hacer es enviarle en ese momento que se conecten o que nos contactemos desde allá, porque la solución de esto es atacar el problema desde antes, no dejar que venga todo encima para entonces reaccionar, y es por eso que siempre he dicho plan A, plan B, plan C, entonces en este caso también ojalá que el Ministerio de Educación nos ayude a nosotros, cuando finalicemos el portal del colegio, felixeoyer.com, ellos nos ayuden en nuestro proyecto a ponerlo.edu.pa y hablar con las telefónicas para que canalicen el portal web y se la den gratis a todos los estudiantes, es igual como cuando se te acaba la data, por decirlo así, de X y Y proveedor, pero te regalas en el WhatsApp, o sea, ese es un proyecto que queremos dárselo a Meduca, y necesitamos que en esa parte nos doten, o sea, nos ayuden, porque sería muy fácil decir de que bueno, vamos a mandarle esta plataforma, pero cuando entran tantas personas, es bastante, es un tráfico como en calle 50, Marbella ahora pico, algo así, entonces lo que nosotros tratamos de que, tratar nuestra propia plataforma, sí, bueno, porque ya la que tenemos que leer, tiene una parte de plataformas que se puede hacer hasta en Merez, se puede hacer otro proyecto de chat al instante, o sea, muchas cosas se puede hacer hasta vender, hasta una cantidad de cosas con el e-commerce, que le voy a dar la promoción a mi amigo, que nos la está haciendo gratis, gratis, y de verdad, me dice que él cobra 10 mil dólares por hacer una plataforma así, más o menos, o bueno, un poquito menos, si es más sencilla, pero nos la está haciendo gratis al colegio, porque se llama Miguel Esteban, de e-commerce, de e-commerce, usted lo puede encontrar, Miguel Esteban punto net, nos la está haciendo gratis, y para nosotros, fue una bendición, la verdad, un amigo mío de hace tiempo, yo le planteé el problema, y me dijo, vamos con ese proyecto, lo respaldamos, y mi hija está en una escuela privada, yo conozco las plataformas privadas, pero quiero hacerle algo bueno a ustedes, que se movilice rápido, y bueno, gracias a Dios lo tenemos, esperamos que el proyecto siga avanzando, y vamos a concluir. No, es que creo que para estos tiempos, es muy importante tener, ese tipo de aliados, y amigos sobre todo, que quieran aportar, sabiendo la importancia, que tiene nuestra comarca, en la educación, y sobre todo en esta era, y no estaba leyendo los pasos que tienen, para que puedan accesar, o hacer un poco, y la verdad, me parece muy sencillo, de comprender, para el estudiante, y lo otro es, sabiendo que es lo que estamos pasando, director, en esta innovación, que también, Félix Esteban Oyer, va adelante, la plataforma lo seguirán, usándose después que, todo se normalice, o será mientras dure la crisis? Buena pregunta, estimado, nosotros vamos a seguir, con la plataforma, eso no se muere, y eso va a seguir, y mucho, y se va a mejorar, eso sí, vamos a estar mejorando, cada día, porque, apenas nosotros, estamos gateando, y el objetivo de nosotros, el mes de octubre, ya debemos estar caminando, en diciembre, ya estamos, que estaremos corriendo, eso es lo que nosotros queremos, para nuestros estudiantes, que ellos, no pierdan, sus clases, del periodo escolar 2020, no, es importante, y la verdad, esperemos, que sigan así, también, que otras comunidades, otros colegios, también, de una manera, puedan tener ese acceso, acá tenemos una pregunta, dice uno, del equipo de TV Indígena, en toda esta prueba, que limitaciones, han encontrado, profesor Diego, bueno, las limitaciones, son la parte económica, porque, si no fuera por mi amigo, no se levanta, la otra plataforma, pero, también es la iniciativa, de cada docente, por ejemplo, yo soy docente, de licenciatura, en docencia informática, pero, sé de todo, el soporte técnico, de arreglar la computadora, es un cable, y todo, hemos hecho un trabajo, en todos los colegios, donde hemos ido, y acá, bueno, hemos visto, las limitaciones, en cuanto, a que la comarca, carece mucho, de que, primero, busca un repuesto, segundo, a veces, tú puedes encontrar, un USB, pero, las limitaciones, son bastantes, que yo tengo, que llevar mi propio, mi propio equipo, de Panamá, o mandarlo a buscar, con un profesor, profesor, tráiganme un cable, RJ45, un conector, tráiganme, un DVD, para formatear la computadora, y en cuanto, al proyecto, este, la programación, porque, este, podemos, ser docentes, pero, tenemos que, de todo un poquito, darle a todo un poquito, porque, las limitaciones, es que, nuestros estudiantes, no nos van a poder, no vamos a poder, resolverle, los problemas, más a ellos, en realidad, debemos ser, más, solucionadores, al tipo, de, 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 cada cosa, que va pasando, durante, durante, el tiempo, en realidad, fue un poco difícil, organizarnos, como, 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 como todos, pues, para subir la información, ahorita mismo, todavía, estamos, estamos dándole, y, y, ya, ya hemos avanzado, bastante, pero, sí, la limitación, mucho es, por lo económico, y, lo que, se necesita, en la comarca, que son muchos equipos, la verdad, muchos equipos, buenas señales, más torres, que entran, otras telefónicas, y, que se le dote, acceso, gratis, en varios puntos, de, de, cada, de cada isla, pero, el acceso móvil, es muy importante, muy importante, entre más se mejora la señal, y, y están constantes, arreglando, las torres, se le, se le hace muy fácil, que se le llegue la información, a los estudiantes, y, y podamos hacer un mejor desempeño. Bueno, creo que este, este es un ejemplo, para, para todos, también, en, a, a muchos, colegios, así, que están en, de difícil acceso, que, bueno, que con poco, se ha hecho bastante, y veo, como también, se han unido, y la verdad, los felicito a todos, y, profesor, me gustaría, que le enviaras un mensaje, a todos sus estudiantes, yo sé que hay estudiantes, viéndolo, y hay mucha gente, viéndonos, en esta noche, para que le mandes un saludo, ahí, a su gente, a su estudiante. Bueno, Dios me los bendiga, acuérdense, que, la fe sin obra, es muerta, así que, aunque sea, que hay que tener fe, pero, también hay que, darle un empujoncito, a la vida, como se dice, y bueno, tratando de ser un buen ejemplo, para que los demás nos puedan seguir, pues, y puedan copiar, esa parte de la vocación, que nos apasiona, y si yo cobraría, por lo que he hecho, la verdad que, la verdad que, a veces es impagable, pero bueno, todo por ellos, pues, en verdad, en verdad, lo felicito, profesor, y me recuerda mucho al equipo, de TV Indígena, también tenemos un técnico, dos técnicos, a los hermanos Lazos, que también lo han hecho esto, de voluntad, y porque han creído, en este proyecto, y me imagino, que están pasando por eso, también, y la verdad, hasta Coetupo, los manda saludos, la gente, y, y al director, ahora, al director, para cerrar, para que le mande un mensaje, a todos estos estudiantes, y toda la gente, que nos siguen, por TV Indígena, y viendo como, el colegio Félix Esteban Oyer, va avanzando, también, en esta era tecnológica. buenas tardes, eh, y, tú le vas a ver, ¿qué verdad? Tordamar, tú le vas a ver, ¿qué va a ser? 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 Eh, ¿qué va a ser? 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 el consejero el profesor Y la verdad, acá de parte el equipo de TV Indígena Y están abiertos cuando gusten volver acá Si hay algún otro momento que quieran actualizarnos Cómo va todo esto, sería excelente profesor, director Y acá también tienen un aliado en TV Indígena también Y cualquier actividad que tengan en un futuro colaborar con ustedes también Y para que estas cosas buenas la gente puedan conocer a nivel nacional e internacional también Porque estos temas ahorita con el COVID Tienen los temas de pueblos indígenas allá arriba Claro, con la educación, salud y todo esto Y esto también que sea un llamado para nuestras autoridades Para que vuelvan a mirar estos usos La tecnología, las necesidades que tienen también en esta parte La comarca Cunayala Profesor Diego, acá el director Reynelio Muchas gracias también por su tiempo Y para esto que la gente que está viendo La verdad, esto ha sido excelente Y hay esperanza cuando uno ve esto Muchas gracias profesor Gracias a todos los colegas del Félix Oyer que nos están apoyando Que vamos a echarlo adelante al proyecto Saludos a todos Bueno mi gente Esto fue el equipo de Félix Esteban Oyer El director, el profesor Diego Y la verdad Y que yo me quedo con la vocación Que los educadores tienen A pesar de sus limitaciones De una manera buscan una forma de aportar Y esto también como el profesor mencionaba Tener como estos aliados para estos tiempos es importante Esperemos también que otros colegios puedan seguir este ejemplo De una manera u otra Claro, se necesita mucho apoyo al Meduca Si nos están viendo a todos los educadores Yo sé que nosotros sabemos lo que están haciendo Lo humanamente posible para no Para que sus estudiantes no queden rezagados En todo este de la era tecnológica Así que a todos nuestros seguidores Bueno estaremos pendiente Cómo van todas esas clases con los estudiantes de FEO Y acá ya saben que tienen un aliado Con nuestra plataforma de TV indígena Antes de cerrar también Invitarlos También recordarles que estamos Vendiendo estos suéteres De ISABGUET Que son para los niños Eso lo está coordinando el amigo Oggi de Aili Gandhi A cualquier cosa no Me pueden contactar a mi Whatsapp A los que tienen También acá por el inbox de TV indígena También de Instagram Y a Olo también Y al amigo Oggi Decía directamente Así que ya saben Acá dice el maestro Iguay Biliquiña Esperamos que el Meduca le dé una partida Para mejorar la web Así mismo es Iguay Esperemos que la Meduca mire esto Como un ejemplo Que sabes que Hay que apoyar estas iniciativas No que venga a cerrar las puertas Así que Anaymar Ya de aquí en unos minutos También venimos con el otro en vivo Y ya está nuestra Nuestra amiga Anay Lasso Y en el otro estudio El papel de la mujer Nove En estos tiempos Eso es lo que Vamos a El papel de la mujer En la gobernabilidad política indígena Disculpen El papel de la mujer En la gobernabilidad Política indígena Así que ya saben En unos minutos Ya venimos con eso Así que Un abrazo y saludos A todos